Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque te llevo dentro de mi alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprende, no seas así Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero en mi soledad Con placidos por ahí Con esa melodía Que te adoro en mi soledad Que me muero en mi soledad